¿Qué es el Ministerio Público? ¿Y el secretario del Congreso señala que al desaparecer la UFESID no tiene validez los procesos que lleva esta unidad fiscal? No, como le digo, es que no puede desaparecer esa unidad en virtud de que esto fue a través de un acuerdo emitido y por el Ministerio Público. Lo que desaparece en este caso es el coadyuvante que sería la más y que solo estaba para ayudar en cada uno de los casos. ¿Algunos diputados celebran el hecho de que ya no más UFESID? ¿Esto significa que hasta ahí llega el combate a la corrupción para usted? No, no, yo creo que esto no lo debemos de celebrar. Más bien debemos de darle y fortalecer la UFESID para que siga investigando. Nosotros tenemos fiscales capaces. Hay también buenos investigadores que pueden seguir las causas. Yo creo que ya la más y ellos dieron las bases. Ahora tenemos que ser nosotros y como hondureños que tenemos que combatir. Yo siempre he dicho que la corrupción también tenemos que verla no tanto solo de manera judicial, sino también, o sea, sembrar bases para que los valores también en las escuelas también sean enseñados en este caso. ¿A abogado ya como defensa, al no existir la más y respiran? No, no es que respiramos. Sencillamente tenemos que continuar en cada caso porque en cada caso quien estaba era la fiscalía, ahí era la UFESID, no era la más. ¿Baja la presión para los jueces? Yo creo que sí. Sí, porque al solo sentir la presencia de que en cada audiencia y en cada momento estaba un agente de la más y creo que los jueces también se sentían de manera presionados. Yo creo que lo que debemos de abogar es para que sea una independencia tanto de los jueces como también de los fiscales para investigar cualquier caso y llevar a los culpables para que sean condenados.